Esta persona es acusada de lavado de dinero y falsificación de documentos por lo que ya ha sido detenido. ¿De quién hablamos? Del alcalde de Chinautla. La fuerte lluvia no fue impedimento para que la Fiscalía contra el lavado de dinero del Ministerio Público y agentes de la Policía Nacional Civil coordinaran la captura de Arnoldo Medrano, actual alcalde de Chinautla, señalado de lavado de activos y uso de documentos falsificados. El Mersosa, viceministro de Seguridad, dio a conocer el modo de operar de Medrano dentro de la alcaldía. Hace una investigación que dura aproximadamente un año, donde se establece que esta persona pudo haber utilizado algunas empresas para poder desviar dinero de la Municipalidad de Chinautla. Esta investigación continúa, será el Ministerio Público quien deberá determinar y aportar las pruebas pertinentes al órgano jurisdiccional para establecer el grado de participación de los hoy detenidos. Medrano ha sido señalado en reiteradas ocasiones por actos delictivos, entre ellos fraude, asociación ilícita y lavado de dinero. Durante la serie de allanamientos también fueron aprendidos Catalina Gómez Muyuz, de 44 años, Eduardo Francisco Castellanos Castillo, de 52, y Ligia Anabel Alvarado Batres, de 47, acusados del delito de falsedad ideológica. Con información de Jessica García, Azteca Noticias.